En el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar falleció Brian Steven Hernández luego de ser herido con arma de fuego en un hecho registrado en el municipio de San Alberto Cesar. La víctima de 23 años fue atacada por arma de fuego el pasado 10 de septiembre, momento en el que fue abordado por dos sujetos, con quienes al parecer tenía problemas personales.